Y irónicamente el señor Cortizo inicia su discurso hablando de los pueblos originarios que dice que se le ha respetado, pues el mismo día que estaba dando ese discurso estaban masacrando a nuestros hermanos indígenas, perdón, nuestros hermanos originarios en barro blanco creo que eso no tiene nombre pues el tema de el discurso este, la doble moral el doble discurso de parte del señor Cortizo y su gobierno donde habla de una serie de situaciones que los panameños saben muy claramente que no es así y definitivamente que si Panamá en estos momentos es un país carbono negativo no es precisamente por las acciones que ha tomado su gobierno sino por la incidencia de organizaciones ambientales que realmente han hecho su papel han hecho su trabajo, han jugado su rol y han exigido a las diferentes administraciones de diferentes gobiernos de nuestro país para que cumplan con las leyes ambientales y se ha hecho un buen trabajo de parte de estas organizaciones y no así de los diferentes gobiernos igual creo que es un doble discurso porque además de eso el gobierno ha declarado a Panamá un país minero y esto va en total contraposición en una dirección muy diferente a lo que el señor Nito Cortizo pues en su discurso establece en Glasgow, Escocia, compañera